El fútbol profesional regresó a la actividad tras siete meses de paro a causa de la pandemia de COVID-19 en El Salvador. En esta primera jornada, el once municipal, Alianza y Águila se colocaron como líderes de los tres grupos formados en el nuevo formato. Las autoridades del fútbol decidieron modificar el formato del torneo Apertura 2020, con lo que los equipos se dividieron en tres grupos de acuerdo con la zona geográfica de origen. Las autoridades de la primera división enfatizaron mediante un comunicado sobre la necesidad de cumplir con los protocolos de seguridad aprobados por el Ministerio de Salud para continuar con la competición y con los juegos con presencia de público. La asistencia de aficionados en los escenarios deportivos y la continuidad de la misma Liga Pepsi dependerán del esfuerzo que clubes y aficionados realicemos para que estas normativas sanitarias se cumplan, reza un comunicado oficial. Ricardo Martínez, quien asistió con su familia para presenciar la victoria del Club Alianza en la capital, se mostró alegre y dijo a EFE que ya hacía falta visitar el escenario deportivo y apoyar a su equipo. La verdad que es bonito venir en familia, disfrutarlo, vivir el ambiente futbolístico y el ambiente que la afición pone. Después de seis jornadas en esta modalidad de tres grupos, los equipos serán distribuidos en dos grupos de acuerdo al lugar que alcanzaron en la primera etapa. Posteriormente se disputarán cuartos de final y semifinales a doble partido, mientras que la final se decidirá a partido unico.